Señoras y señores Señoras y señores Este es el momento exacto El momento ha llegado Un concepto vanguardista y futurista Un concepto vanguardista y futurista Presentando nuestra nueva imagen Actual y diferente Sonido Potencia Antillana USA Proyectándote los mejores géneros musicales Directamente desde la zona oriente Delegación Iztapalapa Iztapasalsa México DF Ahora radicando en USA Sonido Potencia Antillana USA Dinastía Jiménez Potencia Antillana Con la mejor de la música de barrios Y la Unión Americana Salsa Sala Malenco Malenco Sala No puedo ser fuerte No puedo Porque tú no estás aquí Cumbia No sabes cuánto sopra un cariño Electrónica Pongo en Italia Dispaguete al dente Compartillano con mi presidente Con la autoradio siempre en la mano destra Un canarino sopra una finestra Drog María Has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol Duranguense Abrázame Pedacito de mí Abrázame Cuánto tiempo sin ti Tratando y creando de llevarte a la sintonía auditiva del sonido del futuro Así que prepárate Actívate Y alístate A presenciar el sabor musical Que te presenta el señor Sergio Jiménez Sergio Jiménez te presenta Su staff técnico Los duros de embriagar Los duros de embriagar Sistema de audio Sintonizando Estamos listos y preparados Para presentarte la excelencia de México Yusa Sonido Sonido Potencia Antillana Yusa Iniciamos Bienvenidos